hola hoy vamos a ver cómo utilizar un transistor vjt como interruptor en este caso el transistor vjt al activarse va a activar el relevador el voltaje de entrada por lo regular viene de un micro controlador o un sistema embebido bueno acá tenemos un diodo y nos va a servir de protección está en inversa lo que va a impedir que fluya alguna corriente de vuelta al circuito pero al estar en inversa recuerden que su impedancia es muy alta por lo cual se va a poner al flujo de corriente y pues no va a intervenir en nuestro análisis lo podemos borrar nuestra bobina de nuestro relevador en este caso en los dos pines va a tener una impedancia de carga esta la pueden ver en el dataset de su relevador o midiendo con un multímetro la resistencia entre esos dos pines a esa impedancia le voy a llamar rl y acá el chiste es calcular el revi para que funcione como interruptor nuestro transistor queremos que esté en saturación para que este pin se corto circuite con este pin o haga esa función entonces al estar alimentada la bobina con un valor positivo negativo y un valor negativo en este caso o de referencia que es la tierra pues se va a activar la bobina y va a inducir un campo magnético que va a hacer que se mueva el interruptor cómo empezar nuestro análisis como hemos empezado casi todos nuestros análisis primero vamos a identificar los nodos acá va a hacer el voltaje colector el voltaje de emisor y el voltaje de base va a haber una corriente fluyendo acá que va a ser ic otra corriente que va a ser ib y nuestra corriente de emisor si aplicamos la ley dio la corriente colector va a ser igual a de donde sale la corriente en este caso de vdd menos a donde llega que es vc sobre la impedancia la resistencia que va a ver acá entre estos dos pines de la bobina que es rl 1 vamos a tener vdd menos vc sobre rl 1 pero recuerden que queremos que esté en saturación entonces el voltaje en el colector debe ser igual al voltaje en el emisor el voltaje colector es igual a voltaje de emisor pero el emisor está en la referencia que por lo regular son 0 volts entonces ic de saturación es decir cuando está en saturación va a ser igual a vdd rl rl 1 ahora lo que queremos es calcular ib recuerde que la beta relaciona a ic con ib beta es igual a en este caso va a ser la ic de saturación que es donde decíamos que esté sobre la ib despejando ib tenemos que es ic de saturación sobre beta y una condición para que se mantenga en saturación es que ib sea mayor o igual a ic de saturación sobre beta ahora solamente nos falta calcular rb si aplicamos la idioma sabemos que ib va a ser igual a de donde sale el voltaje de entrada menos a donde llega que es el voltaje de base sobre rb entonces va a ser v y en este caso el voltaje de base emisor es igual al voltaje de base menos el voltaje de emisor pero el voltaje de emisor está a tierra entonces tiende a 0 volts por lo que me queda que el voltaje de base emisor es igual al voltaje de base y el voltaje de base emisor se aproxima a 0.7 volts entonces me va a quedar que ib es igual a vi menos el voltaje de base emisor sobre rb para que se cumpla que ib sea mayor a este valor como hacemos que sea más grande y ve pues que esta resistencia pues la hagamos más pequeña entonces hay que tomar en cuenta eso esta rb al ser más pequeña esta incrementa a esta corriente y ve y de valor que calculemos podemos poner un resistor de menor valor y eso va a hacer que incrementa ib y que se mantenga el transistor en saturación vamos a hacer un ejemplo el transistor tip 31 c sirve en su hoja de datos va a tener un hf min o mínimo en su hoja de datos igual a 10 un hf que es máximo máximo d 50 como calcular la beta recuerden que ese dato de hf pues es la beta en dc entonces vamos a calcular la beta sacándole la raíz cuadrada del hf min que es 10 por el h f max y nos va a dar 22.36 ya teniendo nuestra beta pues podemos ahora si empezamos estos cálculos en este caso en la simulación de petreus en el relevador que vamos a usar tiene una impedancia de 240 ohms ahí ya cuando lo vayan a hacer experimentalmente les recomiendo mejor medir la impedancia en la bobina pues con un montimetro y vamos a obtener que y de saturación recuerden que era hice de saturación y va a ser vdd que en este caso vamos a ponerlo de 5 volts el vdd sobre la resistencia de carga que era 240 y nos va a dar una corriente de 20.83 miliamperes acá voy a poner el dato de vdd ya teniendo nuestra corriente de colector de saturación podemos calcular la IV la IV es igual a 20.83 miliamperes que es la corriente de colector sobre la beta y la beta es 22.36 y esto nos va a dar un valor de 0.315 miliamperes y en este caso IV debe ser mayor o igual a 0.9315 miliamperes para que se encuentre en saturación para calcular RV tenemos que es igual a V de V perdón V menos 0.7 volts del voltaje base emisor sobre IV vamos a sustituir V pues va a depender de lo que estén utilizando están utilizando un micro controlador por lo regular sus salidas sus pines cuando los configuran como salida es de 5 volts pero para otros micros como la SP32 suele ser de 3.3 volts ahí depende de que estén utilizando yo por lo regular utilizo un micro controlador entonces son 5 volts menos 0.7 volts sobre el IV que es 0.9315 miliamperes y esto nos da una RV de 4.61 kilo ohms pero ese es el límite por lo tanto RV debe ser menor o igual a 4.61 kilo ohms para que se active nuestro relevador cuando exista un voltaje de entrada bueno ya estamos en proteus vamos a buscar nuestro transistor que es el tip 31c luego le ponemos relay y usamos el que sale por default y en este caso es un relevador de 5 volts lo vamos a configurar 5 volts y nuestra resistencia de la bobina pues la vamos a dejar en 240 si realizamos los cálculos pero ustedes la pueden cambiar cuando hayan medido esta resistencia en su relevador para que tengan una mejor simulación y también deben de recalcular el revés porque recuerden que depende de esta resistencia le ponemos aceptar voy a poner una tierra en emisor y nos falta nuestra fuente de DC va a ser de 5 volts ya que nuestros relés de 5 y un diodo en este caso el 1N 4007 muy muy común lo giramos y nos falta ahora nuestro resistor de RB calculamos que este debe ser menor a 4.61 kilos voy a elegir uno comercial puede ser uno de de 1 kilo de 2.2 kilos ya que cumple la condición ahí dice 10 entonces voy a poner de 1 kilo y para emular el puerto de un micro voy a poner logic state y vamos a emular ahí una entrada digital corremos nuestra simulación cuando esté en 0 lógico pues no está activado el relevador si se dan cuenta cuando le damos uno lógico se activó nuestro relevador y nuestro interruptor recuerden que en un relevador pueden conectar cosas de muy alto amperaje o hasta dispositivos de corriente alitero si quieren hacer su prueba y no tienen nada mejor ahí el micro controlador para la entrada digital lo pueden probar con un pushbutton y en ese caso recuerden podemos poner un resistor de 10 kilos y ese resistor lo podemos aterrizar a tierra que es el que la parte que nos va a estar mandando el serológico y vamos a poner un botón y este va a ir a 5 volts ponemos correa cuando no está apretado pues está yéndose al resistor R2 y a cero pero cuando se aprieta el botón estamos enviando los 5 volts y va a ser un uno lógico en lugar de tener a lo mejor un relevador también podrían activar un motor de bajo amperaje obviamente siempre checando de cuánta es la corriente máxima en colector que aguanta su transistor bueno por mi parte es todo muchas gracias gracias